Nos encontramos aquí en Los Cabos con el honor de volver a saludar al Secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid. Enrique, Secretario, bienvenido. El gusto, como siempre es mío, gracias por la oportunidad. Tengo entendido que hay varios temas aquí en Los Cabos. ¿De qué se trató prácticamente esta visita? Sí, entonces es un argumento porque vamos a tener próximamente el anuncio del presidente sobre un programa entre la Secretaría de Turismo y el Infonavit, que se llama Grandes Empleadores, que ya lo tiene el Infonavit, pero lo queremos vincular con el sector turismo, que es como todas aquellas empresas arriba de 300 empleados pueden de alguna manera vincularse para ofrecerle vivienda a los trabajadores. ¿Y por qué es esto? Porque la instrucción del presidente es que en el tema de turismo no solamente nos enfoquemos en cómo promover más llegadas de visitantes al exterior o cómo promover más mexicanos viajando por el país, que eso es importante, sino sobre todo también meternos a cómo lograr que las comunidades que viven alrededor del turismo vivan mejor. En pocas palabras, cómo realmente asegurarse de que el turismo tiene una derrama positiva en las comunidades, de que la gente no solamente gane y tenga empleo, sino que tengan buenas viviendas, que tengan buenas escuelas, que tengan buena infraestructura. Entonces, bueno, la idea es empezar por el tema de la vivienda y repito, el Infonavit, que es una institución encargada de dar financiamiento. Diez de cada crédito que se dan en la vivienda del país, perdón, siete de cada diez los da el Infonavit. Pues la idea es eso, cómo vincular al sector empresarial, sobre todo al sector turístico, a proveerle vivienda a sus trabajadores. Porque normalmente el trabajador de la industria turística, que rota mucho, no llega a lograr los requerimientos del Infonavit y se le dificulta obtener el crédito. Son varias cosas. Por ejemplo, precisamente tuvimos una reunión hace unos momentos, un grupo grande, un grupo amplio, de diferentes dependencias del gobierno federal, del estado, del municipio, porque uno de los temas más relevantes aquí es el suelo, que es un suelo caro, y que entonces eso luego hace que las viviendas se vuelvan caras y por lo mismo inaccesibles para los trabajadores. Entonces, es meternos al detalle de cómo podemos lograr tener acceso a un suelo, a un precio competitivo. También el Infonavit, por ejemplo, puede dar créditos de montos más altos, porque puedes dar un crédito de monto más alto porque también el trabajador gana más. Uno es el salario que reporta el empleado en un hotel, pero todos sabemos que en el sector turístico una parte muy importante de los ingresos son las propinas. Y también las instituciones financieras tienen que tener la capacidad de reconocer cuánto del ingreso lo justificas porque viene vía la nómina y cuánto viene por fuera. Esas son cosas que se pueden perfectamente cuantificar. Lo importante es que lo que estamos haciendo en el gobierno federal por instrucciones del presidente es cómo asegurarnos y cómo trabajar para que tengamos zonas hoteleras de primera, pero comunidades de primera también. Lo que no vale es tener zonas hoteleras de primera y comunidades de tercera. Eso es lo que no es posible y eso no es sostenible. No es ni justo ni sostenible en el tiempo. ¿Y ese programa se va a anunciar? Y ese es un programa que va a anunciar el presidente el día de mañana. ¿Para qué? ¿Entra cuándo? Para que entonces se generen las... Ahora sí, eso nos va a meter una enorme presión para realmente dar resultados en breve. El programa ya existe. Lo que pasa es que en el caso específico de Los Cabos, la limitante que tenemos, repito, es el tema del costo del uso del suelo. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Pero ya existe el programa por parte del Infonavit y lo que ahora queremos hacer es vincular al sector empresarial. Es un programa que se anuncia y ahora tenemos que hacer un trabajo muy acelerado, muy concreto, pues para que dé resultados a la brevedad. ¿Y el sector turismo qué tiene que hacer con Infonavit? ¿Cómo van a unir fuerzas? Bueno, lo que hacemos, a ver, nosotros... Voy a poner otro ejemplo para demostrar cómo se puede trabajar. Nosotros nos dimos cuenta en la Secretaría de Turismo también que una parte muy importante de los insumos de los hoteles y de los restaurantes son insumos que se importan. Entonces, dicen, bueno, y lo que queremos es que más de esos bienes, más de esos servicios, en lugar de que los importemos, los produzcan empresas y empleos de mexicanos. Otra vez, nuestra tarea no solamente es traer más turistas del exterior, no solamente es generar más movimiento, es mejorar las condiciones de vida de la gente que vive en México. Estamos en ese tipo de programas trabajando juntos con aquellas dependencias y entidades que incidan sobre el bienestar de la gente que vive en los destinos turísticos del país. El tema de seguridad, hace un par de semanas, tres semanas, a lo mucho, se anunció que se iba a dar a conocer un programa piloto, quizá en Cancún y en Los Cabos. ¿Cómo va este programa? Bueno, yo creo que ya estamos en la fase final. Es un tema que hemos venido trabajando con la Secretaría de Gobernación. Lo hemos también venido trabajando con los empresarios y también con el gobierno del Estado. Yo reconozco que ya hay, digamos, apoyos del gobierno federal a través de Policía Federal, a través de Marina del Ejército, que tiene una presencia muy activa aquí en Los Cabos. Pero de lo que se trata es sobre todo también generar instituciones locales. Necesitamos tener policías municipales fortalecidas, policías estatales también, mejores ministerios públicos. ¿Cuál es la idea? Traer sí un programa de apoyo a nivel del gobierno federal, pero al mismo tiempo compromiso de las autoridades municipales y estatales de que vamos a fortalecer las instancias que aquí corresponden. Y por otro lado, involucrar a los empresarios. ¿En qué sentido? No solamente una buena parte de estas inversiones las tendrán ellos que fondear, pero lo más importante es que ellos también se involucren en el seguimiento del programa. Cuando los temas son de esta envergadura, si bien son responsabilidad del Estado, es a la sociedad, es un conjunto a la que le compete darle seguimiento al tema. La seguridad nos interesa a todos y todos tenemos que involucrarnos. Yo espero que ya realmente en breve, estamos en la parte final, podamos también venir, en este caso con la Secretaría de Gobernación, pues hacer propiamente el lanzamiento de ese plan piloto que le llamamos, para poderlo extender quizá en otras partes del país y limitarlo, eso sí decirlo, limitarlo a los destinos turísticos. El problema muchas veces es que los nuevos policías que se tratan de contratar pues encuentran que hay mejores oportunidades económicas en el sector de seguridad privada. Pues sí, pero a ver, por eso aquí hay cosas que también como mexicanos tenemos que asumir. Queremos mejores policías, tenemos que pagarles mejor. Quieres mejores ministerios públicos, tenemos que hacer que esas tareas tan importantes en una sociedad sean empleos mejor retribuidos, mejor compensados y también que tengan un reconocimiento social mayor. Y luego reconocer que no solamente se trata de generar empleos, se trata de generar empleos dignos, bien pagados, buenas condiciones, por eso vuelvo al tema de la vivienda. En fin, necesitamos generar condiciones que realmente limiten el que las personas quieran buscar otras alternativas que dañan a la sociedad. O sea, que si es instituciones más sólidas, pero también mejores condiciones de vida, será lo que nos va a permitir tener un país más seguro. Secretario, inevitable preguntar las aspiraciones como ciudadano, como funcionario, de lo que algún día tu padre fue en México, presidente de México. ¿Hay esta inquietud? Bueno, a ver, yo ya he dado respuesta a esa pregunta, lo que sobre todo ahorita estoy también muy enfocado es que la mejor manera de aspirar a cualquier otra cosa es dar muy buenos resultados. Y en lo personal yo estoy muy agradecido con la oportunidad que me dio el presidente de encabezar este sector que es extraordinario, donde México es tremendamente competitivo y donde ahora, repito, no se trata solamente de traer más turistas, que por cierto, ya la semana pasada nos ratificó la Organización Mundial de Turismo, que somos el octavo país más visitado del mundo. Hemos pasado en cuatro años del número 15 al 8. Tuvimos también 226 millones de viajes de mexicanos en el país. Si no, ahora se trata también de hacer del turismo un factor de desarrollo integral e integrante de las comunidades. Y pues en eso es en lo que estamos trabajando. La mejor manera de pensar en cosas hacia el futuro es hacer muy bien tu tarea y en eso es en lo que estamos concentrados y me parece que ahí tenemos que poner nuestro enfoque. Sobre el otro tema, ya he contestado a la pregunta y una manera de contestarla es trabajando lo mejor posible. ¿Algo más que quieras destacar, secretario, sobre la etapa que estamos en? Pues en este verano hay muchas playas con un turismo bastante nutrido en diferentes lugares. Tenemos la situación de la temporada de huracanes. ¿Se han tomado precauciones en coordinación con...? Bueno, ya existe afortunadamente un programa muy desarrollado, muy bien coordinado entre las diferentes dependencias del gobierno y del sector privado para las eventualidades. Sí, sí pueden llegar. Esperemos que no lleguen como los que hubo aquí hace apenas algunos años y de lo cual ya se recuperó el destino perfectamente bien. Muy contento en cuanto al desarrollo del turismo, muy bien el turismo internacional, muy bien el turismo doméstico y ahora sigamos trabajando para que los beneficios del turismo se distribuyan de una manera más equitativa y más justa. ¿Y los cabos pues con un puerto a más de 5 mil cuartos? Es un crecimiento, como dices, creo que son cerca de 5 mil cuartos en construcción en este 2017 y 2018 y eso precisamente te genera enormes oportunidades pero enormes retos. Eso te implica que estés teniendo que seguramente generar 15 o 20 mil empleos más a los cuales hay que darles infraestructura, a los cuales hay que darles vivienda, a los cuales hay que darles escuelas y ese es el reto. Pero bueno, qué bueno que tenemos un reto así a partir de un sector que está creciendo muy bien. Hay que apostarle al turismo, hay que cuidar el turismo y hay que hacer que los destinos turísticos vivan mejor. Secretario, pues siempre un honor y además muy agradecidos de poder conversar contigo. Gracias a ti por la oportunidad y como siempre que nos das espacio para poder hablar de los avances en materia turística. Al contrario, ojalá puedas venir pero más días y sin trabajo, ¿verdad? Ya vendremos con más calma. Muy bien, Secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid, aquí en Los Cabos.